Desde que probé los vehículos SEAT, de ahora en adelante, cada vez que pienso en conducción con sensaciones sofisticadas, no puedo pensar en otra marca comercial antes que SEAT. Este es el caso del SEAT Ateca, la camioneta subcompacta de SEAT que está padrísima, carnal. Tiene un motor 1.4 turbo cargado que entrega 150 caballos de fuerza y 180 libras pie de torque. Porque ¿cómo lo hace un motor de ese tamaño? No tengo idea. Su precio es de $464,900 pesos mexicanos, que es lo mismo que decir $24,800 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Pero lo que más me sorprende no es el precio, ni la potencia, ni el empuje de este motor, sino los casi 20 kilómetros por litro que te puede llegar a dar en carretera esta camioneta. Es simplemente muy, muy eficiente. El consumo combinado promedio, de acuerdo con los datos estadísticos, es de entre 15 y 18 kilómetros por litro, siendo el rendimiento combinado promedio más alto que vi de 22 kilómetros por litro y el rendimiento combinado promedio más bajo que vi de 10 kilómetros por litro. Este es un margen muy, muy amplio donde te puedes ubicar dependiendo de tus hábitos de manejo, tu estilo de vida, etc. Cuenta con unas ruedas masivas, rines de 18 pulgadas, llantas de 50% de altura nada más de la pared del perfil, lo cual te permite cambios de carril y una sensación de mucha precisión en la dirección. El volante es súper, súper suave. Responde hasta con uno o dos dedos que lo muevas de manera muy dúctil, pero si pegas un volantazo solito te regresa. Viene con un servomotor en la columna de dirección que te ayuda absorbiendo las irregularidades, la vibración para no transmitir descontrol y manteniéndote siempre apuntando hacia enfrente cuando lo necesitas. Del mismo modo tiene frenos de disco en las cuatro ruedas, los frenos de disco delanteros son ventilados, frenos antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado, control de estabilidad, control de tracción, asistente de frenado, cámara de reversa, cámara de 365 grados, siete bolsas de aire carnales, incluyendo la de rodilla del conductor, cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos, incluido el asiento de en medio, los asientos vienen con ajuste de altura, son manuales, sí, no es ajuste eléctrico, a pesar de que esta es la versión más equipada. SEAT dice que es porque lo tratan de hacerlo más deportivo y aligerar la camioneta lo más que pueden y vaya que lo hacen muy bien, porque cuando otras camionetas de este segmento pesan una tonelada y media, esta solo pesa 1300 y cacho de kilos. Los interiores son muy bonitos, por lo menos a mí me gusta mucho el diseño interior de SEAT. Todo el interior está en plásticos rígidos, texturizados y todo el tablero viene cubierto con un material suave como soft pad, que también es texturizado. Cuentra con vidrios y espejos eléctricos, control de velocidad crucero, velocímetro y tacómetro análogos, computadora de viaje de 4.5 pulgadas en el centro del clúster de instrumentos, la pantalla del centro de infotenimiento es de 8 pulgadas, completamente a color, con una resolución bastante fina comparado con otras pantallas que me ha tocado ver en camionetas de este segmento. Radio MFM, conectividad Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, dos puertos USB, un puerto auxiliar y en la guantera también tiene ranura para que puedas meter tus CDs. La suspensión es firme pero muy dúctil, carnal. Y lo padre de eso es que cuando pasas una irregularidad se siente chuc-chuc, pero no te transmite la energía cinética al resto del cuerpo, lo cual te hace la conducción mucho muy suave. Si te topas con esos topes del tamaño de una barda, el espacio libre al suelo es excelente y la suspensión absorbe todo o casi todo. Es muy cómoda de conducir. La posición de manejo también es bastante ergonómica. Muchísimo espacio arriba de mi cabeza, todo este espacio aquí adelante, buena longitud para las piernas y en el asiento de atrás también muchísimo espacio arriba de mi cabeza y todavía más de 10 centímetros entre mi rodilla y el respaldo del asiento que ya tengo configurado para mis hábitos de manejo. O sea que si tienes una familia con personas muy altas, van a poder ir adelante o atrás en esta camioneta Seat Ateca sin problemas. La cajuela también es bastante amplia y cabe un adulto de 40 años con dos hijos perfectamente bien ahí adentro. Un detalle que considero que es muy lindo es que la camioneta tiene techo panorámico de casi principio a fin del techo como pueden ver aquí en esta esquinita y se levanta el quemacocos y se abre totalmente. La transmisión es automática de 7 velocidades, lo cual está bastante, bastante padre y viene con modo de conducción manual y paletas de cambio al volante aquí en la parte de atrás como lo pueden checar. El aire acondicionado es automático de doble zona, lo cual se agradece bastante y hay ventilas de aire acondicionado en la parte de atrás para los pasajeros de atrás. Otra característica de esta camioneta Sub Seat Ateca es que viene con un modo de ahorro de combustible donde desactiva dos cilindros y quedan funcionando solo dos cilindros en la camioneta, lo cual te permite todavía eficientar más el ahorro de combustible. Obviamente hay que conducir de manera moderada y si tienen que ser lugares planos o rectas y lugares libres y disponibles, pero está muy padre saber que tienes esta opción de poder tener esta camioneta funcionando en solo dos cilindros. Habrá que ver si como ronca duerme en la prueba de aceleración 0 a 100 esta Seat Ateca, que es una camioneta Sub bastante, bastante padre, con una excelente eficiencia de combustible y una conducción con sensaciones muy sofisticadas, bien insonorizada. Aceleración 0 a 100 Seat Ateca, ¿listo carnal con el cronómetro? En el momento que me digas. Tres, dos, uno, aceleración. Cuéntalos. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cien. Yo ya sabía que aceleraba así por varias razones. La primera es porque ya habíamos hecho la transmisión en vivo y en la transmisión en vivo hicimos la misma prueba de aceleración 0 a 100. Entonces ya sabía que aceleraba relativamente rápido, nueve, diez segundos de 0 a 100. Creo que le está pegando alrededor de los nueve segundos. No se sienten. La transmisión de doble embrague es tan suave en sacar un cambio y meter el otro casi al mismo tiempo que no se siente la aceleración. Y el frenado de pánico, bueno, si alguien me preguntó, Gonzalo, todos los carros tienen saludo japonés, no manches. La verdad, carnal, no todos los carros tienen la misma cantidad de saludo japonés. La mayoría de las marcas comerciales sí. Seat no es el caso. El saludo japonés de Seat es súper, súper suave. Tan es así que vamos a hacer una segunda corrida. ¿Listo, mi brother? Ok, ya lo tenemos en modos por 3, 2, 1, aceleración. Cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. De hecho fueron 102 kilómetros por hora. Lo estaba viendo acá en el digital. Bien, mis carnales. Se prenden las intermitentes, se pone la cámara de reversa también cuando haces el frenado de pánico para que puedas ver si tienes vehículos detrás de ti, si viene otro guamazo o alguna cosa por el estilo. ¿Acelera de 0 a 100 más rápido que cualquier otra SUV de su segmento? No lo sé. ¿Acelera de 0 a 100 más rápido que la mayoría de camionetas SUV de su segmento? Sí, completamente sí. Por debajo de los 10 segundos, para un vehículo que pesa 1,300 kilos, 1,300 y cacho de kilos, es bastante, bastante bien. En el motor 1.4 turbo cargado, Seat hizo brujería, los ingenieros de Seat hicieron brujería con este motor para sacarle 150 caballos de fuerza y 180 libras-pie de torque a una máquina que es menos de dos veces más grande que la moto que yo manejo, que es un motor 750. Encima tiene una eficiencia en carretera de 18 a 20 y tantos kilómetros por litro, dependiendo de qué tanto te pesa la pata. Y en ciudad, bueno, en combinado te da como unos de 15 a 18. O sea, una eficiencia que me explota la cabeza de combustible, el rendimiento es muy bueno. Con unos interiores súper padres, una aceleración contundente, suave, que no se siente, una insonorización, carnales, que pudieron prestar atención, casi no ruge la máquina en el interior de la camioneta, ni mucho menos. Lo cual implica que si vas a ir en carretera, muy probablemente no te vas a dar cuenta cuando ya vayas a 160 o 180 kilómetros por hora. Vas a tener que llevar los ojos en el velocímetro seguido o poner el control de velocidad crucero. De otro modo, no te vas a dar cuenta cuando le estés pisando bien rápido, porque es así de suave y sofisticada la forma en que viene puesto a punto la conducción de esta camioneta. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a su urgencia. Seat Los Mochis, Sinaloa. Estamos aquí para poderles ofrecer la camioneta Seat Ateca. Nos pueden comunicar al momento que ustedes gusten al 6688-1501-79. Vamos a estar a sus órdenes para cualquier atención. Yo lo único que les puedo decir, carnales, es que si les interesa un Seat y están en el área de Los Mochis, vengan a Seat aquí, Mochis. Si están en Culiacán o Mazatlán, vengan a Seat Los Mochis. Y aunque lo compres en Mazatlán, los servicios los puedes hacer en Culiacán porque hay un taller ahí, una cofilial, una cosa así. Entonces, bueno, puedes llevarte un Seat en cualquier parte de Sinaloa, aunque la agencia esté aquí. Te lo ponen en tu ciudad, a la puerta de tu casa. Ponte en contacto si te interesa una de estas. Ven a hacer la prueba de manejo. No vale la pena que hagas el viaje para que conduzcas este auto. Y si estás en cualquier otra parte de Centro o Sudamérica, España o Estados Unidos, ve a tu concesionario Seat más cercano porque no hay cantidad de videos en YouTube que se comparen con la experiencia de que ustedes mismos hagan las pruebas de manejo de los autos que les llaman la atención. Si tú ya tienes un Seat Ateca o cualquier otro vehículo Seat, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Dime cómo te ha ido, qué aciertos y desaciertos has tenido con tu vehículo Seat, porque tus comentarios ayudan a otras carnalas y carnales a tomar decisiones mucho mejor informadas. En este canal, todos los comentarios siempre son bienvenidos sin maltrato, machismo, misoginia o agresión pasiva. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando estamos haciendo la transmisión de las pruebas de aceleración 0 a 100 y las veas antes que cualquier otra persona en cualquier otro canal. Comparte este video por WhatsApp, Facebook con la leyenda, así se siente, se vive, se percibe, empuja con 180 libras, 150 caballos de fuerza el Seat Ateca turbo cargado que está padrísimo. Es una camioneta SUV, pero Seat dice que es en masculino, entonces pues el Seat Ateca. A mí me dicen Gonzalo, mi gusto es conducir y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!